¡Hola gente! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que estén bien, espero que estén muy, muy bien. Bueno, en esta oportunidad les comento que les traigo una entrevista con un joven músico del Valle de Uco, específicamente de San Carlos. Les comento, les adelanto algo. Él toca el tambor, vivía por allá, por el pueblo, y ahora está viviendo acá en Ciudad. Él suele tocar en las veredas y en algunos rincones de la ciudad, musicalizando las tardes mendocinas. Así que bueno, vamos a charlar un poquito con él, a ver qué nos comenta, qué nos dice, cómo está viviendo su actualidad. Y vamos a preguntarle también cómo ha sido su pasado y un poquito de lo que va a ser su futuro. Así que bueno, nos vemos. ¡Chau, chau! Bueno, hola. ¿Cómo les va? Ya hemos llegado acá a la Plaza España a encontrarnos con Danilo. Así que ahí nos estamos acercando para hablar con él y contarles a ustedes un poquito sobre su vida musical, cómo le ha ido en este tiempo viviendo acá en Ciudad. Así que bueno, están todos invitados a verlo. Gracias. 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 Bueno, hola gente. ¿Cómo les va? Espero que estén muy, muy bien. Les traigo un invitado muy especial, muy querido, con el cual vamos a conocer un poquito de su vida. Así que bueno, le damos la bienvenida. Hola Danilo, ¿cómo estás? Hola Facu, muy bien. Hola, ¿cómo les va? Bueno, Anilo, gracias por estar acá con nosotros y queremos compartir la historia, tu historia, que es muy linda, por lo que hemos podido estar charlando recién. Así que bueno, ¿te parece que empecemos? Empecemos. Dale. Bueno, tenemos tres secciones en esta notita, he dividido en tres partes, pasado, presente y futuro. Así que vamos a empezar con el pasado. ¿Cómo anda el pasado en la vida de Danilo Valles? Hermoso pasado. Hermoso pasado. Hermoso pasado. Qué bueno, qué bueno. Entonces nos vamos a entrar en esa parte de tu vida y vamos a empezar un poquito a ordenarnos con... Tu nombre es Danilo Barroso, como ya dijimos. Danilo Emanuel Barroso. Danilo Emanuel Barroso. Perfecto. Danilo Emanuel. ¿Cuántos años tenés, Danilo? 34 recién cumplidos. 34 recién cumplidos. 35 años. Sos, pero... ¿sos joven? Súper. Súper joven. ¿Todo una vida por un año? Siempre joven. Qué bien, qué bueno. Danilo, ¿y sos de Uconegusto? ¿Naciste en Uconegusto? Nací en el Valle de Uconegusto, en Tunuyán, y me radiqué y me crié en... en el Criusco, sin tanto. ¿Sos percusionista tamborista? Percusionista derbaquista. Percusionista derbaquista. Exacto. Bien, ese es el término específico, digamos. El término específico es derbaquista. Derbaquista. Muy bien. Bueno, Danilo, la pregunta inicial es, ¿cómo fue tu inicio con la música? ¿Cómo fue tu inicio con el arte, con la música, puntualmente? Bueno, desde pequeño, desde mi infancia, recuerdo cuando iba al jardín, las clases de música para mí eran las mejores. Y las esperaba siempre. Y recuerdo también que para Reyes, en esa edad, mis padres me regalaron por primera vez un teclado con un micrófono, chiquito. Era rojo con teclas negras increíbles. Y lo que hacía era cantar. Y bueno, ellos ahí fueron los que sembraron esta pasión por la música. Qué bueno. Qué lindo comienzo, ¿verdad? Qué linda experiencia. Qué hermoso. Bueno, y a ver, que tenemos... Y la formación, ¿cómo siguió este camino después de este inicio, de estos primeros pasos? ¿Cómo seguiste el recorrido? ¿Cómo siguió tu formación con la música? Bien. A mis 13 años, cuando empiezo la secundaria, empiezo a estudiar música en la Escuela Artística Niños Cantores del Valle de Uco, en la consulta. Y bueno, me formé con grandes maestros locales. Y bueno, y desde ahí, hasta el día de hoy, no paro con la música. Qué bueno, qué bueno. Es decir, que hubieron personas importantes en el camino que estimularon esta pasión en vos. Exactamente. Empecé con el piano. Empecé estudiando piano. Y bueno, lo terminé. Y bueno, después continué con otros instrumentos y otros estilos. Bien, bien, bien. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Danilo, y después de esta experiencia ya un poquito más desarrollada, ¿puede ser que estudiaste un profesorado de música? Empecé a estudiar el profesorado de música en el Terciario Rosario Vera Peñalosa, en San Carlos, el cual no terminé. No terminé. No terminé y me vine a vivir a la ciudad. Y bueno, y aquí seguí mi formación en la Universidad Nacional de Cuyo, estudiando la licenciatura en percusión latinoamericana. Y bueno, y después, al trascender y al ir creciendo, bueno, fui formándome en otros ambientes de la música. Bien, bien. Perfecto, perfecto. Bueno, Danilo, mirá, vamos a hacer una última pregunta para cerrar esta parte de lo que es tu pasado, que es muy lindo lo que nos estás contando, la verdad que es muy interesante saberlo. La pregunta, que quiero que pensés tres segundos antes de que me respondas, es, ¿qué recuerdo o experiencia te marcaron en tu pasado y te han servido para fortalecerte, ya sean buenas o malas? Entonces, ¿qué experiencia en tu pasado te han servido para fortalecerte, para seguir creciendo, ya han sido positivas o negativas? Bueno, la experiencia, tuve varias experiencias hermosas, muy positivas, pero la que más me ha quedado es un día tocando derbaque, conocí personas maravillosas que me alentaron mucho a seguir el camino de la música por la parte árabe. Y bueno, y con grandes colegas hoy actuales que radican en el pueblo. Y bueno, y eso fue lo que me llenó de emoción y de valor también como para salir de allá y venirme a vivir acá y estudiar y crecer. El apoyo de mi familia también, fundamental, mis amigos. Así que bueno, ha sido una experiencia hermosa mi pasado en San Carlos, lo llevo siempre en mi corazón. Y bueno, a donde voy, con mucho orgullo, siempre soy San Carlos. Bueno, Danilo, la verdad que tu pasado es muy interesante, muy lindo y qué bueno que en tu vida hayan pasado a personas que te han incentivado a seguir creciendo. Bueno, a ver si has hecho los deberes en este tiempo, Danilo, y nos mostrás un poquito de lo que has aprendido, por favor. ¿Puede ser? ¡Gale, chavir! ¡Gale, chavir! Eso, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Gale, chavir! ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias, Danilo, gracias. Estamos aquí en la segunda parte que les había comentado, en la sección presente, en el presente de Danilo. Él nos va a contar cómo es su actualidad, cómo es tu actualidad, qué estás haciendo, cómo te está yendo. Así que bueno, nos vamos a entrar en esa partecita. ¿Y qué te parece, Danilo, si empezamos con el nombre artístico que me habías contado que tenés? ¿Te parece? Me parece muy bien. Bueno, cuando quieras. Bueno, fue una revelación que tuve en un viaje al departamento de Malarue, al sur de la provincia. A ver, disculpame, ¿una revelación que tuviste? Una revelación. Bien, perfecto. Sí, 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 mística. Ok, ok. Pero bueno, con respecto a mi nombre, yo siempre me presenté con el nombre de Nila, Danilo Barroso. Bien. Y en este viaje me surge el nombre del Nilo y me empieza a sonar ese nombre del Nilo, del Nilo, del Nilo. Claro, y cuando hago un análisis de mi nombre, la mitad, más de la mitad de mi nombre es Nilo. Nilo. Entonces también por ahí voy encontrando la conexión con toda esta, con toda esta mística de la música y de la cultura árabe. Entonces, bueno, ahí es cuando yo tomo el pseudónimo, por así decirlo, un nombre artístico, del Nilo, de ahora en adelante. Del Nilo. Y recordemos que el Nilo es un río. Es el río que le da vida a Egipto. Es el río que le dio vida. Bien. Que le sigue dando vida a Egipto. Y bueno, Egipto, para los que no conocemos, es un país que está como impregnado de toda esta cultura árabe, ¿no? Absolutamente. El origen. Es el origen de todo. Bien. Viene desde ahí. Viene desde ahí lo que comúnmente conocemos como ritmos árabes, danzas árabes. Árabes, ¿surgirá ahí entonces? Exactamente. Tenemos una diferencia entre lo árabe y lo egipcio. Bien. Lo egipcio es primero. Bien. Es lo, digamos, es la base, bien, de la música árabe que surge miles de años después. Perfecto, perfecto. Entonces, lo egipcio, la cultura egipcia, digamos, que le da pie a la cultura árabe, digamos. Exactamente. Bien, genial. Bueno, y en síntesis, tú, tu pseudónimo viene de tu nombre, de tu nombre que está compuesto por la palabra Nilo en sí. Exactamente, porque, bueno, cuando vivía en San Carlos, cuando trabajé en un restaurante muy conocido de la zona, el dueño me decía Nilo. Ah, mirá. Y claro, y yo, bueno, respondía al nombre Nilo, él me llamaba Nilo. Bueno, yo iba. Y después me quedó como muy sonando el nombre, pero no le prestaba atención en ese momento. Y bueno, en este viaje, como les comentaba, tuve esa revelación del Nilo, de Anilo, del Nilo. Y bueno, y me siento muy, muy identificado. Qué bueno, está bueno, está lindo, suena lindo. Y aparte como que se nota que estás impregnado y se te han dado todas las cosas como un pequeño rompecabezas, ¿no? Seudónimo, el pasado, los inicios, tu jefe en un restaurante. Así que bueno, buenísimo, Nilo. Ahí seguimos con la preguntita. Bueno, Nilo, vamos a seguir con tu etapa de la actualidad, con el presente. ¿Te encontrás trabajando de lo que te gusta? Sí, actualmente trabajo de lo que me gusta. Estoy dando clases en escuelas de danza árabe, dentro de la provincia y fuera de la provincia. Y me contabas que has pasado por muchos grupos musicales, por muchas personas. Sí, grandes maestros que me han formado en esta carrera musical. Comenzando por la orquesta Aldiab, luego con un grupo de tres artistas. Cairo Band, después Mazara Alma y bueno, finalmente en la actualidad estoy con Min Alrup. Felicito. Y ¿te has podido seguir perfeccionando? ¿Te estás perfeccionando actualmente o solamente estás trabajando? Me sigo perfeccionando en lo que es la música árabe y la cultura. Y bueno, con el grupo que formo, parte Min Alrup también. De cierto modo estamos todo el tiempo estudiando y compartiendo conocimientos. Bueno, y esa es nuestra formación actual. Buenísimo. ¿Cómo fue, cómo repercutió el cambio del pueblo a la ciudad? ¿Cómo ha repercutido ahora en tu presente? ¿Qué significa venir del pueblo, de allá de San Carlos, del Valle de Duco, a la ciudad ahora? ¿Cómo lo vivís eso hoy por hoy? Y bueno, hoy lo vivo con mucha gratitud porque creo que fue una etapa muy importante en mi vida. El poder salir y crecer en otro lugar también, reconociendo, como te dije anteriormente, el apoyo incondicional de mi familia y de mis amigos. Bueno, y el cambio ha sido magnífico. Danilo, ¿se han abierto puertas en el ámbito laboral, en lo musical? Desde los 10 años que estoy viviendo acá, desde el primer año estoy trabajando en el ambiente árabe y bueno, en el ambiente musical. La verdad que me siento muy agradecido. Bueno, antes de seguir con la nota, vamos a contarles algo de acá de pasar porque es totalmente sorprendente y muy bueno. Estábamos acá y se acercó una chica, aparentemente extranjera, y vio que Danilo está con sus instrumentos y le pidió su contacto y organizaron un toque. Así que Danilo, ¿qué fue lo que pasó recién? No, hermoso, un ángel, como siempre las personas son angeladas. No, se acercó una chica extranjera y bueno, me pidió contacto para poder trabajar con Eda y probar y hacer una musiquita. ¿Qué coincidencia tan linda? Sí, ¿no? El universo, eso es la magia. Y la chica música también que hace jazz, soul, aparentemente de nacionalidad chilena. Así que se pasaron contactos y bueno, ya Danilo tenés tu primer fecha. Vamos, esa. Ese es el presente, miren, estamos en el presente, si se le han abierto, si se le han dado oportunidades laborales. Y bueno, acá en la plaza se le dio una oportunidad laboral, así que creo que quedó más que respondido el presente, ¿no? Absolutamente. Bien, bueno, genial. Bueno, Danilo, la siguiente pregunta es, ¿cómo has ido viviendo todo este trayecto de vida en constante cambio y búsqueda de desarrollo personal en lo que te apasiona? ¿Cómo lo has ido viviendo, Danilo? Bueno, lo he ido viviendo con mucha pasión, con mucho amor, mucho respeto y con alegría a pesar de la adversidad que vivimos hoy en día y sobre todo en el arte y en lo cultural, que es muy difícil. Es muy difícil poder mantener y sostener el estandarte como artista y decir, bueno, me animo y sigo a pesar de todo. Pero siempre muy agradecido y bueno, y con mucho amor por cada cosita que voy haciendo. Buenísimo, genial. Buenísimo, genial. ¿Qué es lo que significa la música para vos, Danilo? Guau. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Al hueso ahí, tac. ¿Qué significa la música para mí? Sí, exacto. ¿Qué significa eso? Y la vida. Somos seres musicales desde el momento en que somos gestados. Mirá, bien. Ya desde el momento en que somos pensados, creo, ¿no? Para mí es eso, la vida. Bien, interesante. ¿Por qué el árabe? ¿Por qué el árabe? ¿Qué tiene? ¿A dónde te lleva? ¿What? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué el árabe? De pequeño me gustaba mucho ver a mis compañeras de secundaria bailar danza árabe. No, pequeño, adolescente. Bien, bien, bien. Y en un momento se despertó el gen, porque bueno, a medida que fui creciendo fui investigando también mis orígenes. Y bueno, y por parte de mi familia paterna tenemos sangre mora y española. Entonces, bueno, también creo que surge desde ahí, ¿no? ¿Y por qué el árabe? Porque me transporta. La mística es una música muy compleja, maravillosa y ancestral que hasta el día de hoy no pasa desapercibida en ningún lado. Y bueno, y nos conecta, nos evoca, nos lleva a nuestro origen. Bueno, qué linda respuesta, cargada de historia, de vivencia. Bueno, seguimos con las preguntas, a ver qué nos depara la siguiente. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos acá con Danilo Barroso y nos acaba de deleitar con una pieza musical asombrosa. Danilo, contanos, ¿qué es lo que acabas de tocar? ¿Qué instrumento es el que tenés en la mano? ¿Nos contás un poquito? Bueno, es la primera flauta que se registra en la historia de la música de la humanidad. Su nombre es Ney y es de origen persa y bueno, a medida que se va expandiendo la cultura, llega a la cultura egipcia y de ahí también a la cultura árabe. Es un instrumento muy simple, no tiene embocaduras, es simplemente un tubo que tiene un significado muy importante en la cultura árabe porque es el instrumento que representa el espíritu. Bien, la música que acabo de interpretar es Allahouillallah, que es una pieza árabe de meditación profunda. Y bueno, en este hermoso instrumento tengo la posibilidad de poder fabricarlos. Este está reciclado en aluminio, originalmente son de caña. Pero bueno, me gusta el reciclado, tengo otros en PVC. Bueno, el Nayati es eso, el canto del espíritu, del alma. Danilo, y si alguien está interesado, ¿vos los fabricás para venta estos instrumentos y te los pueden encargar, por ejemplo, o por el momento no? Por el momento los estoy fabricando para mí porque estoy probando diferentes sonidos, si bien con una matriz de instrumento originario, por el momento no los estoy vendiendo, los estoy haciendo para mi música. Muy bien, entendido. Bueno, Danilo, para ir acercándonos al cierre de la etapa de tu presente, de tu actualidad, sueles adornar las veredas de la ciudad, las plazas, las esquinas, con estos ritmos de tambor que se sienten de cuadras, de lejanía, uno ya puede sentir que se está adentrando, decís, ¿qué está pasando? ¿Por qué, Danilo? ¿Por qué? ¿Qué te genera? ¿Para quién tocas? Contame. Bueno, todo surge gracias a un gran colega y amigo, Andrés Palacios. Un día en la peatonal lo encuentro y tocando a él el instrumento, ¿no? Y digo, guau, yo quiero acompañarte. Entonces, bueno, él en su viaje, que estaba de visita por la ciudad, sin problema, aceptó mi propuesta. Y bueno, gracias a él tuve el incentivo y la iniciativa para poder tocar. Y actualmente suelo salir con colegas músicos también, con bailarinas y también solo. Y toco para la gente. Me gusta que esta música salga y que se vea en las calles porque no es una música común. Y como vos decís, tiene magia y se escucha a cuadras. Y bueno, y de cierto modo genera también una mística y despierta, ¿no? El espíritu lo mueve. Buenísimo, qué lindo, Danilo. Bueno, ya nos estamos acercando al final de esta entrevista, que está siendo muy linda, Danilo, de hecho. Maravilloso. Muchas gracias desde ya nuevamente. Gracias a vos. En nombre del Cuco Digital, el diario El Valle Duco, te lo agradecemos. Así que ha sido un gustazo. Bueno, vamos acercándonos e introduciéndonos en la tercera etapa, que es el futuro. Parte 3. Futuro, proyección, vistas a. La primera pregunta. ¿Qué se viene en el Danilo Live? En el Danilo, en tu vida, Danilo, ¿qué se viene? Se vienen grandes cosas, grandes proyectos, viajes planeados para el próximo año, que arrancan ahora, a fin de año en realidad, con giras, tocando por diferentes provincias y bueno, y también por diferentes partes del mundo. ¡Guau! Desde Eugenio Augusto hasta el mundo entero. Desde Eugenio Augusto al mundo entero. Hasta Egipto no paras. Vamos, nomás. Qué bien. Buenísimo. Bueno, me alegro por vos, Danilo. ¿Cuáles son, si bien ya lo contaste un poquito, cuáles son las expectativas, los proyectos, si querés puntualizar algo un poquito más? Bueno, las expectativas es seguir manteniendo viva la música árabe, seguir trabajando por la cultura en general, bueno, y hacer música para la vida, para las personas, para la naturaleza, para los animales, para todo. Buenísimo. Muy bien. Bueno, y dónde se puede presenciar hoy por hoy, dónde se puede presenciar algún show tuyo o, mejor dicho, algún show que vayas a dar, tenés algo programado, dónde te podemos ir a ver si estamos interesados, si la gente está interesada en ver, escuchar tu música, dónde puede hacerlo. Bueno, actualmente formo parte de un grupo artístico que se llama Min al-Rug, desde el alma. Somos cuatro artistas independientes que hacemos música y danza árabe y estamos trabajando casi todas las semanas en diferentes lugares de la provincia y donde nos pueden encontrar siempre es en Arabia, un restaurante que nos ha brindado y me ha brindado las puertas para poder expresar nuestro arte. Y bueno, se encuentra aquí en Ciudad. Buenísimo, muy bien. Qué bueno. ¿Y cuáles son tus contactos, tus redes sociales, como por ahí si alguien quiere conocer un poquito de lo que hacés? Vos me imagino que debés subir los distintos eventos en los que formas parte, en los que desempeñas, en los que te desplegás como artista. Bien, me pueden encontrar en Instagram, en arroba danilo barroso, con Z. Bueno, ahí estoy subiendo, sí, trabajos, vivos, improvisaciones, ¿no? Y también estoy posteando las fechas donde estamos tocando, donde toco también como solista. Y también me pueden encontrar en arroba min al-Rug, con H al final. Y ahí van a ver el gran trabajo que estamos haciendo aquí en Mendoza con mis colegas. Buenísimo, genial. Acercándonos a las últimas preguntas. ¿Se puede vivir de la música, de lo que te gusta? Se puede vivir de la música y se puede vivir de lo que a uno le gusta. Con pasión, con dedicación, constancia y profesionalismo se puede. ¿Qué le dirías a los que se quieren comprar un tambor, una guitarra, una flauta, una batería? ¿Qué le dirías a esas personas? Que lo hagan, que lo compren, que entren en la magia de la música. Un instrumento musical es una medicina para la vida. Bueno, ya llegando al final de esta nota, de esta hermosa nota de lo que es tu futuro. ¿Te quedó algo en el tintero, Danilo, que le quisieras agregar? Bueno, comentarles que además de la música árabe, también trabajo otro estilo, otro género musical. Siempre con la base del árabe, que es mi formación, pero con una armonía mucho más moderna. Estoy entrando en la parte de la tecnología, esto es muy analógico. Y estoy experimentando por la parte electrónica para trabajar un poco más de forma sensorial, como la musicoterapia, y poder ir directamente a la célula con una frecuencia mucho más elaborada y pensada a través de la tecnología y de la analogía. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bueno, che! Bueno, Danilo, ha sido un placer tenerte aquí en el Cuco Digital. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Será hasta otra ocasión, esperemos. Ojalá que así sea. Mucha suerte, que te vaya muy bien en todo lo que hagas, que sigas con ese vibrato que llevas en las manos y en el corazón. Gracias. Lleva al pueblo, llévalo a todos lados, a donde vayas, llévalo. Mandá saluditos cuando estés en tus conciertos, o cuando estés en otro lugar, mandanos saludos. Y bueno, ¿alguna frase en árabe que quisieras dejarnos para despedirte? Maktou. Esa frase marcó mi vida para siempre y significa el destino está escrito. Excelente. ¿Nos querés dejar el destino en alguna melodía, Danilo? Buenísimo. Pero bueno, no toqué. Pero bueno, no toqué. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.